Oscar Ortiz, candidato a la presidencia por la Agrupación Ciudadana Bolivia Tijonó, declaró que Edwin Rodríguez, quien renunció al cargo como candidato a la vicepresidencia por esa organización política, se convirtió en otro vocero más de la comunidad ciudadana y opinó que es posible que haya logrado un compromiso del partido liderado por Carlos Mesa para buscar la silla de la alcaldía en Potosí. Nosotros nunca jugamos con los nombres, cuando lo tengamos definido lo vamos a hacer conocer. Estamos confiados, tenemos los equipos jurídicos correspondientes que están realizando los análisis legales y nos han dicho que van a encontrar que hay caminos legales para lograr esta sustitución. Por otro lado, tras visibilizarse una crisis en la oposición por estas separaciones, Edwin Rodríguez manifestó que renunció a ser acompañante de Ortiz y le pidió que le demuestre con pruebas sobre las acusaciones de haber recibido dinero. Les pido una prueba de lo que están diciendo. Si no presentan pruebas, son irresponsables, son politiqueros, son aquellos a quienes han criticado, se han convertido en aquellos a los que han criticado. Seremos responsables serios porque una acusación falsa, una difamación perversa, una difamación cobarde solo viene de los politiqueros y lamento que muchos de ellos hayan entrado en ese escenario. Así también, Ortiz manifestó que ya cuenta con los candidatos para poder suplir a Rodríguez, que además su agrupación busca los mecanismos jurídicos para posibilitar la postulación sacando a Rodríguez de ese partido. No, ahí va, hay obviamente distintas leyes que regulan los procesos electorales, estamos analizando todas las opciones legales, tenemos un buen equipo jurídico y estamos seguros que se va a poder superar. ¿Tiene algún candidato ya? Nosotros nunca jugamos con los nombres, cuando lo tengamos definido lo vamos a hacer conocer. Finalmente, el movimiento socialismo manifestó que debe ser el tribunal electoral quien debe definir si es viable que se pueda aceptar dichas renuncias, recordando que existen normas que están claras. El órgano electoral plurinacional tiene que ver todos los aspectos de renuncias, de candidatos. Entiendo yo, la ley establece, la ley de organizaciones políticas, que antes de ir a las elecciones primarias tenía uno la posibilidad de renunciar y posterior a eso ya no renuncia, solamente en caso de muerte o enfermedad grave, solamente en los aspectos.